no. Buenos días, señores regidores, vamos a dar inicio a nuestra sesión solemne con motivo de la fiesta patrias del día de hoy miércoles veintisiete de julio del dos mil veintidós siendo exactamente las ocho con un minuto. Vamos a solicitar al secretario que pase la lista correspondiente. Buenos días, señor alcalde, regidores, regidoras, procedemos a pasar lista. Señor Carlos Enrique Arana Urteaga. Presente. Señorita María Isabel Roxana Gutiérrez Escazadillo. Presente. Señorita Claudia Cristal León Romero. Buenos días, presente. Señor Hugo Franklin Sevilla Sevilla. Presente. Señor Juan Gregorio Murillo Quevedo. Presente. Señor Piero Martín Mori Sumarán. Buenos días, presente. Señor Mauro Marcelo Lizárraga Ferran. Señor Mauro Marcelo Lizárraga Ferran. Señorita María Rosa Villar Calderón. Señorita María Rosa Villar Calderón. Señor César Felipe Fernández Torres. Presente. Señor secretario, ¿Qué temas tenemos en la estación del orden del día? Señor alcalde, tenemos la sesión solemne del consejo municipal con motivo de conmemorarse el doscientos un aniversario de la independencia del Perú. Vamos a solicitar al maestro de ceremonia que prosiga con los actos previstos para la presente sesión. Buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Solicitamos a los presentes que se debería, por favor, para entronar las hermanas nomas del himno nacional del Perú. Señor alcalde, tenemos el interés que se debería, por favor, para entronar las hermanas nomas del Perú. la paz faltemos al voto solen de la paz faltemos al voto solen de la paz no 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 mi padre trabajaba en el banco de la nación entonces él compró esta casa y yo vine a este sitio a este lugar en 1960 Pueblo Libre es un distrito acogedor es brujo tiene encanto es como una provincia mira a este momento salen todas las señoras con sus perros salen los chicos salen acá hay hay movimiento pero movimiento lindo tiene sus parques no con los libres maravilloso en ningún momento me imagino viviendo en otro lugar entre los años 200 antes de cristo y 600 de nuestra era se estableció en la zona la cultura irima y por esos tiempos se construye la imponente ciudad de maranga compuesta por pirámides y edificaciones de uso político administrativo y religioso de clima amable con un aroma que recordaba a todo lo que se sembraba en sus tierras que hacía placentero el solo pasar por sus linderos la magdalena se volvió pronto un próspero lugar de descanso para libertadores como José de San Martín o Simón Bolívar dentro de la misma casa hoy conocida como la quinta de los libertadores se tramaron el dominio y la libertad de un país durante la época del protectorado durante la época del protectorado San Martín y un grupo de generales del ejército libertador residieron en la magdalena un pueblo compuesto por nativos criollos blancos morenos mulatos negros que brindaron toda su lealtad y su fuerza a la causa independentista es por ello que San Martín antes de abandonar nuestro país propuso el nombre del pueblo de los libres y así quedó decretado por torre table un 10 de abril de 1822 recorrer el distrito es como ingresar a un túnel del tiempo ahí están para confirmarlo la plaza de los libertadores con su pileta de bronce que data de 1742 la huaca julio setello último vestigio del régimen de los curacas la casa hacienda orbea herencia familiar conservada desde el siglo 18 la cruz del viajero que buscaba proteger de los bandidos en medio de caminos oscuros solitarios y polvorientos y ante la cual se encomendaron los libertadores la emblemática plaza de la bandera la casa de Manuelita Saenz la valiente compañera de Bolívar o museos como el de arqueología antropología e historia del Perú o el museo Larco que posee una de las más completas colecciones de arte precolombino a mi lo que más me gusta del pueblo libre son todos sus parques me gusta porque siempre tengo con quien jugar me gusta pueblo libre porque tiene mucha cultura e historia me gusta pueblo libre por su gente muy amable y porque se siente aire puro es el mejor lugar para vivir cualquier vecino de pueblo libre puede sentirse orgulloso de serlo en sus calles y avenidas se encuentran armoniosamente la modernidad y la tradición la calma propia de un pueblo viejo y sabio y las preocupaciones de un intenso siglo XXI quienes han hecho travesuras han caminado rumbo al colegio o han sido parte del barrio como yo entienden la esencia de lo que significa ser un pueblo librense porque las calles viven cuando se recorren cuando se disfruta la sombra de sus árboles cuando los vecinos conversan entre ellos cuando se juega la pelota cuando se toma un chilcano en una de sus tabernas o cuando se entiende que al fin y al cabo el sol no cae sobre ningún otro lugar del Perú como lo hace en los rincones de la Magdalena Vieja Pueblo Libre la capital del Bicentenario Pueblo Libre 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 ¡Gracias! 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 La historia de Puebla Ha conseguido palabras finales del doctor Arcalde, el doctor Estefan Haas del Cali Muchas gracias, muy buenos días con todos los presentes Quiero saludar en una fecha especial de hoy miércoles 27 de julio Donde se cumple un año más del nacimiento de nuestro gran héroe Miguel Grau Seminario Y adelantar el saludo por las fiestas patrias al conmemorarse el 201 aniversario de la independencia del Perú Mi saludo al Consejo Municipal, a los vecinos de Pueblo Libre, a los funcionarios, trabajadores, obreros de esta municipalidad Es nuestra última celebración o conmemoración de las fiestas patrias De esta gestión que empezó por el año 2019 Ha sido cuatro años muy intensos Cuatro años de mucho trabajo, de mucho sacrificio y de mucha pena también Lo digo porque en el año 2019 encontramos realmente una municipalidad desordenada Tuvimos que realizar todo un trabajo contable, financiero Que estoy seguro ha dado los frutos que nosotros hemos querido Si nos retrocedemos al año 2019 El principal problema en nuestro distrito de Pueblo Libre era la seguridad ciudadana Como ha vuelto hoy a hacerlo Por eso nosotros tomamos la iniciativa de renovar todo nuestro parque automotor Tendríamos solamente, recuerdo, tres unidades vehiculares Y solamente dos motos, creo, operativas Nosotros hemos contribuido con 31 nuevas unidades de serenazgo Nueve camionetas, dos autos y veinte motos de muy buena calidad También, gracias al Consejo Municipal, se aprobó un convenio Por el cual hemos dotado de fibra óptica Siete mil metros lineales, creo, de fibra óptica en el distrito Que ha podido interconectar todas nuestras cámaras de videovigilancia Absolutamente todas a una gran central de alerta Pueblo Libre Por lo que hoy no es necesario tener esos módulos que teníamos en los parques Donde existía una persona que estaba monitoreando Y que no podía realizar otro trabajo Hoy en día tenemos el sereno en tu parque Y precisamente esas personas ya pueden salir A brindarle ayuda al vecino de Pueblo Libre Y lo que es más satisfactorio es que somos el único distrito del Perú Que ha podido lograr la interconectividad de nuestras cámaras También a la Policía Nacional del Perú Hoy la Comisaría del Distrito de Pueblo Libre También puede verificar las cámaras de videovigilancia De todos nuestros distritos Y ya se han hecho muchos operativos Y hemos desmantelado algunas bandas Que operaban en el Distrito de Pueblo Libre Eso era el año 2019 Y también nos encontrábamos con un presupuesto limitado Ustedes lo saben Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy Que solamente gastos para inversión En este Distrito de Pueblo Libre Tenemos un millón ochocientos mil soles anuales Y lo que teníamos que hacer Era identificar y buscar Obviamente Las fuentes de ingreso de otros lugares Y así lo hicimos Se identificó lo que era El programa de incentivos del Ministerio de Economía Hicimos un equipo técnico Y quien les habla lideró el tema Del seguimiento a este programa de incentivos del Ministerio de Economía Se logró por primera vez en la historia de Pueblo Libre De la creación de este programa Cumplir con el cien por ciento de las metas Y lograr cerca de seis millones de soles Para las fuentes de la Municipalidad de Pueblo Libre En el año dos mil veinte Nadie tenía programado Ni nosotros mismos Cuando aprobamos nuestro presupuesto municipal Vino la pandemia del COVID diecinueve Lo cual hizo que hagamos un giro Un giro en todo nuestro planeamiento Pero si algo bueno trajo Esta enfermedad del COVID Fue que los seres humanos nos volvimos más solidarios Quien les habla también estuvo En todo momento Y en toda circunstancia Al lado de nuestros trabajadores municipales Obreros, funcionarios y trabajadores Lo digo En el tema del reparto De las canastas básicas familiares Y estuvimos también Obviamente Presentes También brindando la seguridad ciudadana Haciendo las rondas Con el personal de Cerenazgo Lamentablemente Dieciséis trabajadores de esta Municipalidad Perecieron a causa del COVID diecinueve Y hoy estamos haciendo Una plazuela Frente a la Iglesia María Magdalena Para conmemorar A nuestros trabajadores hermanos Caídos del COVID diecinueve Que brindaron su vida por la comunidad En esa misma línea Seguimos con el tema De planificar El cumplimiento de las metas De programas de incentivos Del Ministerio de Economía Y por segundo año consecutivo Y por segundo año consecutivo Logramos también Cumplir con el cien por ciento de las metas Y lograr un incentivo Para las arcas municipales También en el dos mil diecinueve Y el dos mil veinte Se vio gratificado Por primera vez Con reconocimientos Como buenas prácticas De gestión pública Por instituciones privadas Ciudadanos al día Fue una de ellas Nos otorgó Cuatro distinciones Como buenas prácticas De gestión pública En el año dos mil veintiuno Hemos continuado Con esa misma línea De cumplimiento De metas También las cumplimos Tercer año consecutivo De cumplimiento Al cien por ciento De nuestras metas Del programa de incentivos Del ministerio de economía Y también hemos recibido Premios No solamente ya A través de instituciones privadas Sino a través de instituciones públicas Instituciones privadas Ciudadanos al día Nos reconoció seis Seis buenas prácticas De gestión pública Que hemos realizado Durante nuestra gestión Creatividad empresarial Que es un premio muy afamado Que es muy diputado Entre instituciones públicas Y privadas Nos reconoció También con el premio El máximo galardón En algo que es sumamente importante Que es el compromiso Con la comunidad También instituciones Como el ministerio De desarrollo E inclusión social Nos otorgó El premio De sello municipal Por haber cumplido También con las metas Del sello municipal Hoy en día Hemos presentado Hemos presentado Hemos presentado Cinco Buenas prácticas De gestión pública A Ciudadanos al día Vamos a presentar Tres también Programas A través del Concurso de creatividad Creatividad empresarial La primera semana De agosto Saldrán los resultados De Ciudadanos al día Y creatividad empresarial Todavía estamos En el proceso De la presentación De nuestros programas Y uno de ellos Va a ser El programa Que han desarrollado Las regidoras Rosa Villar Y Claudia León Ambas abogadas Conocen muy bien El tema Y que va vinculado Al tema de derechos humanos De protección Contra la mujer El programa Se llama Estamos esperando O vuelve a casa Hasta Estamos esperando Y vamos a presentarlo También En el programa De creatividad empresarial Agradezco También a ustedes El aporte Que han brindado Al consejo municipal Junto con los demás Regidores También porque hemos Atado una serie De ordenanzas Que han contribuido Obviamente En el tema De derechos humanos Como el tema De El acoso político Contra Contra las mujeres Y Y muchos temas más También En contra de la violencia Contra las mujeres Versión en niñas Así es Y también en niñas Entonces Hemos creo Realizado un trabajo serio Planificado Si Dios nos da fuerza Vamos a continuar Yo siempre les digo Porque todos los lunes Me reúno Con los trabajadores obreros Y yo les digo Que si Dios nos da fuerza Vamos a continuar Hasta el último día Haciendo obra en el distrito No vamos a abandonar A nuestra comunidad En el mes de octubre Que se van a dar Las elecciones municipales Y el cambio De las autoridades Que es en diciembre Vamos a estar Octubre, noviembre Y diciembre Continuando con el misma Ilusión Con el mismo Aínco De trabajo Como si fuera El primer día De la gestión Y también quiero Resaltar algo Queridos Vecinos Regidores Y personal Hay una labor De los alcaldes Que tal vez Es más importante A algunas demandas Que nos plantean Los vecinos Los vecinos Siempre nos plantean Mejores parques Mejores veredas Mejores pistas Mayor seguridad ciudadana Pero hay una labor Que tenemos los alcaldes Una mochila muy grande Que son el tema De los programas sociales Y que tal vez Sea más importante Que esas demandas Que nos dan los vecinos Nosotros tenemos a cargo Cerca de nueve Programas sociales En esta municipalidad Con temas tan importantes Como la Defensoría Municipal De los Niños y Adolescentes El Centro Integral Del Adulto Mayor Tenemos también El tema De los MAPE De la Oficina Municipal De personas con discapacidad El vaso de leche Tenemos Más de cien Beneficiarios De este programa Del vaso de leche Tenemos La unidad local De empadronamiento También que es tan importante En la comunidad Y eso es lo que le da El rostro humano A nuestra gestión Esos premios Que hemos recibido Precisamente son A causa De trabajo Social Que hemos realizado En este distrito Todos nosotros Y eso es lo que nos ha Categorizado Como una municipalidad Con rostro humano Nuestros trabajadores Obreros De las municipalidades Por lo libre Han recibido Y en la peor época En el COVID-19 Donde nosotros Hubiéramos tenido Otra actitud Esos dos millones De soles Que hemos reconocido De beneficios sociales A nuestros trabajadores Lo hubiéramos podido Invertir en pistas Veredas Etcétera Pero no era justo Que personas Que han ofrecido Y han puesto La cara Su integridad física En este distrito No sean reconocidos Como tales Por eso En el peor momento Hemos Reconocido Cerca de dos millones De soles De beneficios sociales A nuestro personal Obrero Y como hace Muchísimo tiempo Hicimos una negociación Colectiva con ellos Y se les logró También Aumentar Su salario Este es un trabajo Que realizamos Silenciosamente Todos los días Viernes a las tres De la tarde Nos reunimos Con el sindicato De trabajadores Obreros municipales De Puerto Rico Y no solo Vemos aspectos Económicos Sino también Vemos aspectos De condiciones De trabajo Que se han mejorado Muchísimo Desde Desde su local Sindical Desde El lugar Donde toman Sus alimentos El comedor Los invito A que vayan Y vean El cambio Que ha habido En maestranza Con los obreros Municipales Y también Como les digo El reconocimiento Que van a tener Pronto Con una Un monumento También dedicado A todos ellos Por eso Estamos tranquilos De la Gestión que hemos Realizado Como les digo En la parte De obras Hemos Hemos podido Renovar Remodelar Nuestra Plaza principal No podíamos Llegar al Bicentenario De nuestra República Con una Plaza En las condiciones En que se Encontraba Hoy en día Tenemos una Plaza De acorde A la Cultura De acorde Al orgullo De nosotros Los de Pueblo Líder Hemos Renovado 68 Parques Dentro Del distrito Que tuvimos Errores Por supuesto Que tuvimos Errores Y uno De ellos Creo que Fue Al principio De la Gestión Por una FAN Tal vez De realizar Un trabajo Nos ganó El entusiasmo De querer Remodelar Seis parques Al mismo tiempo Ese fue El gran error Creo que debimos Hacerlo Como lo hicimos Después Uno Producto De los errores Enmienda Ellos E hicimos Parque Por parque Hoy en día Estamos En el parque Número 68 Del distrito De Pueblo Libre Y no saben Cómo los vecinos Disfrutan De esas áreas Verdes Porque lo que Estamos haciendo Es recuperando Los espacios Públicos Para la familia Para los Niños Para los Adolescentes Para los adultos Mayores Y hoy en día Vemos Cómo vienen Recobrando vida Esos parques También A través de tres Programas Que estamos Llevando a cabo Que son Pueblo Libre Florece Que es La renovación De nuestras áreas Verdes Pueblo Libre Iluminando familias Que es Las luces LED blancas Que dan Una mayor Percepción De seguridad A nuestros vecinos Y por lo libre Y por lo libre Comunidad accesible Porque en cada lugar Donde vamos Obviamente También Estamos trabajando El tema De las rampas De acceso Para las personas De tercera edad Y también El tema De las Veredas Que son tan importantes Asimismo Hemos renovado Nuestros dos grandes Complejos deportivos El Tupac Amaru Y el complejo Hoy Antes Torre Table Hoy llamado Daniel Peredo Donde Nuestros jóvenes Adultos También Cosan De una nueva iluminación De nuevas canchas Y de Sobre todo De mejores condiciones Mejores condiciones Hasta hablo De los baños Que era una vergüenza Que tendríamos Esos baños Hoy tienen Mejores condiciones También Para Ejercer su deporte El compromiso También Que tuvimos Porque muchas De las En el año Dos mil Veinte y veintiuno También se trabajó El tema De mercados Saludables Y No hubiera sido Posible este trabajo Si es que No hubiera habido La responsabilidad De nuestros Once centros De abastos Reuniones que Hacíamos cada mes Con Los directivos De cada mercado De Pueblo Libre Y gracias a ellos También cumplimos Las metas Porque una de las metas Era precisamente La seguridad De los mercados En el tema Del COVID-19 También También con mucho Orgullo Les digo Que fuimos También el primer Distrito En crear Los La comunidad De 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 mercados Saludables En Pueblo Libre Y que fue replicado Por el Ministerio De Salud Y tuvimos Y tuvimos un compromiso Con ellos Porque también Les dijimos Que ellos son Parte De 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 la De la satisfacción De haber cumplido Con las metas Del programa De incentivos Y ahora estamos Mejorando Mejorando Completamente Los once Entornos Los once Entornos De nuestros Mercados De abastecimiento También En Pueblo Libre Y ya hemos Empezado Con el mercado Del mercado Municipal Del mercado Pachacute También Así que vamos A ir También A los once Mercados De abasto Vamos A seguir En En la línea De De nuestras Obras Nos queda Una gran obra Por entregar Que es el Centro Cultural De Pueblo Libre El día de ayer He estado Con representantes De la Biblioteca Nacional Para ver El tema De equipamiento De esta biblioteca Municipal Hay muy buena Muy buena Vibra Muy buena Voluntad De querer Ayudar A Pueblo Libre Inventar esta biblioteca Vamos a entregar También nuestro parque En Natan Rosenbach ¿No? Y a uno de los De los pocos parques Que quedan En el distrito Y como les digo Si Dios nos da fuerza Vamos a seguir Con ese compromiso De hacer una transferencia La que no tuvimos nosotros Una transferencia sana Una transferencia Donde se vean Como Contable Y financieramente Ha mejorado Esta municipalidad Una transferencia Donde estén Absolutamente pagados Todos los trabajadores Un mes de diciembre Porque eso es lo que se merece En nuestro distrito Y para eso Fuimos escogidos Todos nosotros Fuimos escogidos Para darle la responsabilidad Nos dieron una responsabilidad Creo que la hemos asumido Con Hidalguía Y con Y con Con Resultados Que es lo que esperaba La comunidad de Pueblo Libre Y en una Situación Muy dura Muy dura Se los digo Porque Yo lo he sentido así Lo hemos sentido así Con días Con días de mucho estrés Muy dura situación Pero hemos salido adelante Y esperamos Culminar nuestra gestión De la misma manera Les agradezco Al cuerpo municipal Que me hayan acompañado Agradezco también A los vecinos La confianza Y también La alegría Que ellos muestran Cada vez que nosotros Vamos A los parques A entregar Las obras Y agradezco A mis funcionarios También Por la responsabilidad Que ellos también asumen Yo quiero Terminar Deseándoles Un Felices Fiestas Patrias Seguramente La vida nos va a seguir Encontrando ¿No? Y Que sea todo Felicidad Sobre todo Para la comunidad De Pueblo Libre Muchas gracias A todos ustedes Antes del brindis Vamos a cerrar la sesión Vamos a solicitar Al secretario Que otros temas Tenemos en la estación De orden del día Si no hay más asuntos Señor alcalde Bien No habiendo más asuntos Que tratar Levantamos la sesión Y nos vemos A las nueve de la mañana Que hay una sesión Ordinaria Muchas gracias A todos los lectores Gracias